Estas son las cosas muy entretenidas y muy novedosas que uno se encuentra cuando sale a grabar. Estoy a 500 metros de la entrada al Parque Nacional La Campana por el sector Granizo y en esta curva, subiendo, me encuentro... eso. Mirenlo, qué maravilloso. Que grabo todo. Estos son los momentos que uno no muestra por YouTube. De hecho, ahí les voy a mostrar que no me atreví a seguir grabando porque el camino no está muy bueno. No me lo juego con la moto que no es mía. Y con una mía, después de practicar harto, ahí recién me la jugaría un poquito. Ya estamos en el sector Granizo, en el Mue. Miren qué bonito. En la roca ya. Ahí está. No sé si la campana o el roble, para los que saben bien. Ahí está la construcción igual. Ya. Ahí estamos. Con lentes. Cada vez estamos más viejos. Ahí está la motito. Espero que no se vea la patente. Resultó rica. Es una moto de prueba. Me la habían pasado con 11 kilómetros. Ya tiene 90. Mañana vamos a hacer una otra rutita. Espero que acompañados por el lado del litoral. Papudo. Zapallar. Maite encillo. Y eso. Estamos volviendo a grabar para YouTube. La idea es sacar harto material. No sé si se verá la estatua atrás. Porque este paso en el comercial. Grabo con la Insta 360. Pero tengo la pantalla en adelante y la tengo dentro de la carcasa. Así que no veo lo que se está grabando. Ya amigos. Hace un calor. Que te mueres. Por favor. Suscríbanse. Denle like. Y sobre todo. Suscríbanse. Que ayuda harto al canal. Necesito juntar mil suscriptores. Por favor. Pónganse las pilas. Y ayuden. Para que podamos tener más. Videitos. Y ojalá con el apoyo de BMW. En Chile. Que en Chile nadie te presta moto. Podemos seguir probando otras motitos más adelante. Veamos qué resulta de esto. Y bueno. Después me voy a tener que comprar esa moto. Pero me voy a comprar la que viene. No esa. Porque esa pareciera la rally. Esa es la 2023. Parece la rally de generaciones pasadas. Pero no. Quiero que vayan. El estanque. En la versión 2023. De esta motito. Muy rica. Nada que decir. Me encantó. Mucho mejor que la. Duque 200 NG. Así que. Bueno. Este video es como un video. Al lote. Un video random. Que grabé. Quiero mostrarle esta estatua. En detalles. La escultura. Este debe ser un caballero. Un arriero. No sé. Por el sombrero. No creo que sea un arriero. Una persona de alta alcurnia. Como dicen. Y su caballo. Y su caballo tiene. Un mochón de metal ahí. Tiene todos los detalles. Incluido. Aquel. Ya amigos. Aquí dice. Gómez. Fernando. 2020. Ahí. Ese tiene que ser el escultor. De esta obra. Fernando Gómez. Año 2020. Una sorpresa encontrarse de esto acá. No.